Reconocimientos. Para entregar los siguientes reconocimientos, invitamos al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñañez, y al Director General del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, José Jesús Gómez, a subir a escenario, por favor. Para recibirlos, invitamos a escenario a Martín Gamboa y a Noel Gamboa, hijo y hermano del Maestro Hernán Gamboa. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en nombre del Gobierno Bolivariano, músicos y amigos, le brindan este homenaje a quien en vida realzara la música tradicional venezolana, dándole su justo valor y dejando una huella indeleble en nuestro patrimonio cultural. Caracas, 24 de enero de 2016, Sala Ríos Reina, Teatro Teresa Carreño. Aplausos. 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 Segundo reconocimiento. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural y la Providencia Administrativa Nº 012-05, de fecha 30 de junio de 2005, certifica que el Maestro Hernán Gamboa, municipio Aérez, Estado Bolívar, está inscrito en el Registro de Patrimonio Cultural de Venezuela como portador patrimonial. El reconocimiento a su trayectoria y obra y al significado que la comunidad le otorga por su aporte a la música tradicional de la región, certificación que se emite en Caracas a los 24 días del mes de enero de 2016. Aplausos. 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 Buenas tardes a todos y a todas. Oírlos aplaudir en esa penumbra, concentrados en ese sonido que indudablemente nos identifica en el mundo, pues nos llena de orgullo a quienes hacemos de obreros de este espacio de todos ustedes que es el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Hace 10 años se inició un recorrido por toda la geografía nacional para reconocer el patrimonio de nuestro país. Es decir, todo aquello que nos caracteriza en nuestras amplias singularidades y que al mismo tiempo nos unifica como patria. Y en ese catálogo de patrimonio, por supuesto que estaba allí la obra de Hernán Gamboa. Hoy, en esta extraña reunión que celebramos su música y al mismo tiempo sentimos profunda nostalgia por su desaparición física, por la desaparición física que nos notificaron el 10 de enero, queríamos entregar ese certificado públicamente y con ello saludar lo que hará que esta música y este logro dentro del instrumento que nos caracteriza como Nación, el 4, esa hazaña que hizo Hernán Gamboa pues trascienda en el tiempo gracias a lo que nosotros haremos, el trabajo que haremos nosotros. Seguir escuchándolo, seguir celebrándolo y seguir transmitiéndolo de generación en generaciones. Quiero decir, un poco tomando la palabra del Maestro Che Hurtado que también nos da profunda alegría saber que no tenemos que abandonar lo que somos, no tenemos que abandonar las diferencias que tenemos para estar unidos. Siempre escucharemos en nuestros corazones ese cambur pintón que nos reconocerá a nosotros mismos y en el mundo como venezolanos. Muchísimas gracias por celebrar Hernán Gamboa. Bueno, sigamos oyendo su voz, su pensamiento y su alma en este concerto. Buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Este es un día importante. Estos premios son, si bien para mi padre, son para el pueblo venezolano porque mi padre con sus cuatro cuerdas tendió un puente para el mundo y para la cultura venezolana. Y bueno, cada vez que nosotros tocamos una de sus piezas él cobra vida y seguirá su legajo, seguirá su música y lo lindo, lo lindo de los 69 años de vida de mi padre es que él pudo pudo usar un instrumento, pudo hacer música y formar parte de la eternidad. Y eso será. Mi padre será siempre, por sobre todas las cosas, un ciudadano venezolano. Así que muchas gracias. 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 Gracias.